El doctor de una camioneta familiar perdió el control de su unidad, salió de la carretera y volcó esto en la carretera a Zacatecas. Lamentablemente, una menor de 10 años perdió la vida. Una niña de 10 años murió en el hospital tras sufrir heridas graves al volcarse la camioneta donde viajaba junto con su familia en la carretera a Zacatecas. Antonio Ventrán, de 54 años, conducía una Chevrolet Ventura en compañía de su familia hacia Concha del Oro, pero a la altura del kilómetro 294 perdió el control del volante y al salir del camino volcó en varias ocasiones en la terracería. Automovilistas detuvieron su marcha para auxiliar a la familia y solicitaron ayuda al sistema de emergencias 911 a las 17.15 horas, movilizándose elementos del cuerpo de bomberos y paramédicos de la Cruz Roja con dos ambulancias para brindar los primeros auxilios a los involucrados. Una niña de aproximadamente 10 años sufrió heridas graves, siendo la primera en ser trasladada a la Clínica 1 del Seguro Social, pero a las 21 horas, el personal médico notificó su fallecimiento al no soportar las graves heridas que sufrió. En otra ambulancia, fueron llevadas dos menores más a la Clínica 1 del Seguro Social, pero con lesiones que no ponían en riesgo su vida. En la carretera, tomaron conocimiento elementos de la Guardia Nacional de Caminos y con el apoyo de una grúa, remolcaron el vehículo a un corralón. Al hospital, acudieron peritos de la Fiscalía General del Estado para realizar las diligencias y poder trasladar el cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense. Para Telezócalo, informa Eric Briones.